Y sobre todo me parece que, obviamente, no lo tenían en ningún momento dentro de su bagaje político ni ideológico aplicar esta medida, pero me parece que no le quedó de otra, porque todo el arco económico de los analistas y de la gente que piensa en la economía, sin importar el origen heterodoxo o ortodoxo, llamaba a hacer algún tipo de control del cambio, como se está haciendo a un cepo, que tanto habían renegado, pero que era la única manera de frenar la corrida contra el dólar, digamos, contra el peso. Una corrida que fue más complicada porque fue, precisamente, la gente desconfía de los dólares que estén en el banco, cosa que me parece que eso está bastante comprobada, que todavía tenemos respaldo. Me parece que también la idea era no aflojar un poco también que la gente se fuera, se siguiera refugiando en el dólar, pero bueno, esto, digo, no modifica las condiciones por las cuales hay que cambiar a este gobierno, digo, porque a su vez, acompañada con una tasa de interés del 85%, hacen viable cualquier proyecto productivo o generador de trabajo. Así que, me parece que lo que tiene que hacer el gobierno, que es lo que está haciendo, que es lo que le pedía el Frente de Todos y el Frente de Fernández, que es gobernar, tratar de estabilizar, tratar de no perder reservas, tratar de dejar las mejores condiciones para que el próximo gobierno pueda asumir las obligaciones y poder proyectar un país que nos incluya a todos, fuertemente, digamos, basado en el trabajo. Bueno, se le ha atribuido mucha responsabilidad desde el gobierno nacional a la oposición, bueno, hablando justamente del término incertidumbre por lo que hace a las elecciones primarias, bueno, con una brecha muy grande, no de la oposición. Bueno, eso son de manual cosas que hacen, digamos, este gobierno, que lo viene haciendo el primer día que asumió, digamos, echándole la culpa a los demás. Digamos, en el primer momento habló de herencia recibida, después, cuando ya era fruto de su gobierno, ya no sabía qué decir, bueno, ahora le echan la culpa al futuro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso, la ciudadanía lo ha visto, digamos, cree que este gobierno no tiene las respuestas necesarias para resolver la crisis. Cuando uno habla de resolver la crisis, no habla exclusivamente de que el dólar puede estar estable, digamos, esa es una condición para poder empezar a resolver los problemas que tiene la Argentina, que es la falta de trabajo, la oportunidad a aquellos que quieran invertir en la producción, la posibilidad de que gente, digamos, los jubilados puedan llegar a fin de mes, de que la gente pueda pagar las tarifas, de que pueda, en algunos casos, lamentablemente, poder comer más de una vez por día, digamos. Esos son los problemas reales. Todo esto tiene que ver, son instrumentos que hay que obtener para poder llevar adelante un proyecto político y económico. Evidentemente, este gobierno lo que hizo en estos cuatro años fue destruir el trabajo de los argentinos, fue destruir la producción, fue obturar cualquier tipo de inversión productiva, también trajo intranquilidad a la familia, porque con el aumento sideral que hubo en las tarifas, la inflación que hubo en estos tres, casi cuatro años, digamos, toda una serie de cosas que el único que vino a traer zozobra a cada una de las familias que hasta el 2015 tenían claro que podían pagar las tarifas, tenían claro que podían comer, digamos, tenían claro que podían hacer su pequeño ahorro, algunos hasta podían viajar, digamos. Bueno, todo eso se destruyó, creo que ahora es el momento que en un gran frente que va, obviamente, trascender al frente electoral, construir una Argentina que permita volver a que la gente pueda tener tranquilidad y sepa que se puede levantar todos los días de la mañana para ir a trabajar, que puede dejar a sus hijos en la escuela, que los puede vestir y que también puede pensar en algún futuro mejor para ellos, digamos. Creo que eso es lo que hay que construir. Es decir, parecería que uno retrocede, pero bueno, lamentablemente malas decisiones económicas y políticas han llevado a esta situación. Esperemos que el 2 llegue cuanto antes, el 27, para que la gente se pueda expresar y realmente poder empezar a un cambio a partir del 10 de diciembre. ¿Gane quien gane? ¿Se viene en tiempos difíciles? Sí, obvio. A ver, yo de ninguna manera pienso que puede haber revertirse este resultado, pero uno tiene que ser respetuoso, digamos, de las instancias institucionales. Evidentemente no va a ser lo mismo la resolución de un conflicto económico y social si lo lleva adelante el frente de todo o cambiemos, digamos, ¿no? Cambiemos, vimos lo que hizo en estos 4 últimos años. Evidentemente esto demuestra que si nosotros queremos una Argentina productiva, una Argentina con trabajo, una Argentina con inclusión, necesitamos otro modelo económico distinto a este, ¿no? Un modelo que no, la única motivación que tenga sea la timba financiera, sino el trabajo, digamos, ¿no? Uno nunca se imagina poder desarrollar ninguna inversión productiva con una tasa del 85%, con las corridas cambiarias y las grandes devaluaciones. Lo único que hizo es perjudicar al trabajador, al inversor, a la posibilidad que el trabajador a partir de sus ingresos puede activar la actividad económica, porque mucha de la actividad económica está vinculada al mercado interno. Y sin mercado interno, sin comercio que vendan, es imposible poder desarrollar la economía a otra escala que la exportadora. Así que me parece que es necesario otro modelo económico y creo que lo lleva adelante el frente de todo. Es importante también que claramente lo dice Alberto Fernández, lo dice Cristina, digamos, que es necesaria una coalición mayor. O sea, ¿qué significa esto? Que una vez que el frente electoral obtenga el triunfo, para gobernar y para obtener gobernabilidad seguramente lo va a ampliar a empresarios, a organizaciones sociales, gremiales, a otras expresiones políticas, creo que necesitamos mucho diálogo y me parece que siempre que sea en esta dirección de tener una Argentina que para muchos, digamos, no para pocos, y que una Argentina que genere trabajo, me parece que la coalición tiene que ser lo más amplia posible. Gracias.